En la ruta provincial 83, que une la ciudad de Calilegua con Valle Grande, precisamente. El tramo interrumpido sería el denominado paraje Mesada de la Colmena y un paraje denominado Difunta Correa. En el lugar se encuentra personal de vialidad realizando los trabajos para fin de restablecer el tránsito de ese sector. Pero se ha complicado justamente por las intensas lluvias de estos días. Así que el personal policial de la zona norte del Libertador, como también de acá de Calilegua, están realizando trabajos de prevención en el lugar. Sabemos de personas que tienen urgencia de trasladarse de un sector a otro. Es por eso que en algunos casos puntuales, en casos de urgencia, están pasando caminando en estos tramos con mucha precaución porque tenemos el desboronamiento en parte del cerro y en otra parte un pequeño hundimiento, lo que es el camino. O sea que el camino se dio y se hundió en gran parte.